Amigos, les muestro el nuevo Volkswagen Polo Comfortline 2024 color rojo, el hatchback del momento, el vehículo que mucha gente está pidiendo, es un automóvil que se está vendiendo muy rápido y pues bueno, quédate a ver este video si estás en tiempos de compra de este tipo de carros. Por ejemplo, este automóvil me gusta porque ya es automático, la versión se llama Comfort o Comfortline, motor de 1.0 litros TCI Turbo de 99 caballos de potencia, el torque te lo estoy poniendo justamente en esta parte de por acá para que veas que tiene un buen torque, un buen sistema de despegue, de aceleración, el diseño en color rojo, rines de aluminio, frenos de disco delantero y tambor en la parte de atrás. Ahora les voy a mostrar cómo se ve este auto, este hatchback, justamente aquí, si está, trae tierrita porque de hecho ya se va a entregar, es un automóvil que ya está vendido, pero así te puedo conseguir otro, en este color, plata, blanco, etc. Este automóvil también lo tengo disponible para prueba de manejo para que puedas ver cómo se maneja, hay muchos haters en las redes sociales que dicen que el automóvil no agarra las subidas, que trastabillea, etc. Pues vamos a comprobarlo, como ven, vamos a comprobarlo, una prueba de manejo para ver si es cierto que está, que trae problemas, que trae fallas, todo eso lo podemos comprobar con el auto que tenemos para demo. Parte de adentro, que es lo que tenemos, de hecho lo voy a encender y ni siquiera es de llave ignición, la primera, la segunda versión, nada más cuenta con botón de encendido, llave de reconocimiento, es un automóvil que ya se vendió, pero pues yo te puedo conseguir el tuyo, están llegando bastantes, ya cuenta con un cuadro de instrumentos totalmente digital, los comandos, izquierda y derecha, y algo que por acá no nos hemos dado cuenta es que trae podoshifts, paletas de cambio de velocidad para que puedas hacer los cambios de una manera más deportiva. En esta segunda versión cuenta con sensores de aparcamiento, vean la pantalla, es muy grande, a mí me gusta mucho. Para hacer la segunda versión es como digamos el SEAT Ibiza Style, por así decirlo más o menos, puertos USB con entrada C, vamos a hacernos un poquito hacia enfrente para que puedan visualizar cómo se ve este vehículo. Ahí está, con las luces encendidas, ahí está, ahí están sus calaveras, color rojo hace un buen contraste, no creen, versión Comfort Line, y ahí se ven sus luces en LED. No trae faros de niebla, esta versión no trae faros de niebla, y pues nada, el color rojo es uno de los mejores. Pues recuerden que los niveles de película anti-asalto son de diferentes niveles de obscuricimiento, las vestiduras son en tela, está a traer los plásticos, son en tela, no trae piel, a partir de la versión High Climb, una después de esta de hecho. Esto de hecho ahí hay uno en color plata, si quieres este automóvil manda mensaje directo, te lo puedes llevar por arrendamiento, por arrendamiento ahorita tengo un pago inicial, nada más un pago inicial mínimo de 28 mil pesos. Con 28 mil pesos en arrendamiento ya te lo puedes llevar, tienes que tener historial crediticio, tienes que ser una persona física con actividad empresarial para que te lo puedas llevar, o un enganche normal, compra normal desde un 20% de enganche, ahí es un poco más de dinero, un poco más de pago inicial. Ahí comparando los colores plata o rojo, me gusta muchísimo este auto, corre muy bien, tiene un buen sistema de despegue y aceleración. De un motor TCI Turbo, Certified Injection es lo que significa TCI, las siglas. Y pues bueno, para más información no olviden contactarme, recuerden que me encuentro en el Estado de México, toda información que me pidan es con carácter de compras. Y pues que ustedes estén estrenando el automóvil, fácil de manejar, fácil de controlar, automático, ahí están probando el color plata. No olviden contactarme, nos vemos en la próxima y hasta luego.